Jóvenes estudiantes, muy buen día. Les doy la cordial bienvenida al curso de Historia Crítica del Arte. El resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar e interpretar fenómenos sociales e históricos relevantes y distinguir su influencia y los condicionamientos psicosociales en el quehacer comunicacional. Los temas considerados para el desarrollo de esta asignatura son cuatro. Introducción a los estudios sobre el arte Tratado del arte desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XV Proceso del arte desde el siglo XVI hasta nuestros días Y las consideraciones para leer una obra de arte El sistema de evaluación que se considera para el desarrollo de la asignatura está dado de la siguiente manera Una evaluación de entrada o una evaluación diagnóstica que es un requisito y se toma en cuenta en la primera semana Tenemos después el consolidado primero En la semana 4 Con un 20% Tenemos una evaluación parcial que se considera en la semana 8 Con un 25% Para ver un poco parte de los contenidos que hemos desarrollado En las semanas anteriores Tenemos el consolidado 2 En la semana 12 También con un 20% Y por último nuestra evaluación final En la semana 16 Con un peso del 35% La pregunta motivadora en relación a la asignatura va de la siguiente manera ¿Consideras importante el conocer, el aprender, el entender qué es el arte, cuál es el significado del arte, cuál es su importancia, ¿no? Sus diferentes manifestaciones artísticas dadas a través de la historia Entonces entender todo ello obviamente nos permitirá tener una visión un poco más general En relación de cómo se está desarrollando el arte hasta la actualidad En relación de cómo se está desarrollando el arte, cuál es su importancia, 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 cuál es su importancia,